Vamos a llamar a Paco Pilar hasta que le reviente el cerebro, ¿vale? Estarás durmiendo ya, por favor. Diga. ¿Paco? Sí. ¿Estás durmiendo? Pues sí, un poquito. ¿Quién eres? Miquel Serrano. Ay, servilló, tío. ¿Cómo estás? ¿Pero qué haces durmiendo, tío? Estaba sobao, tío. ¿Pero cómo vas a estar sobao, una persona que ha vivido tanto en esta vida, Paco Pil? Porque tengo que dormir también, no te jodes. Pero sea por la edad. Tú, cuando eras joven, en ocho días no dormías nunca, ¿no? Parece ser, Paco. Eso parece ser. Pero hay que cambiar las tornas. Pues nada, es que he dicho, voy allá. Mira, hacemos la llamada, yo estoy en directo ahora, como sabrás, en YouTube y en Twitch. Y he dicho... Es que no me has contestado, porque yo estoy anunciando que Paco Pil vendrá un día aquí y... Claro, pero un día, pero un día que... Pero un día, no cuando se te ocurra llamarme cabrón. ¡Ah! Es que este canal va de eso. Este canal... Vale, pues escucha. Déjame, me llamas un día que estoy despierto, porque ahora estoy aquí en casa, no puedo volverme a gritar. Hay gente por aquí durmiendo, vecinos. Y no puedo ponerme allí a cantar sevillanas. Pero vamos, que queda abierta la vera. No, pero es que este canal va así, que llamamos a la gente porque sí, y ya está. Bueno, pues me parece muy bien, pero yo ahora mismo no puedo atenderte esa rama. Estoy confinado en casa con un montón de gente y no puedo andar despertando a la gente porque tú me llames. Vale, vale, o sea que... Claro, yo te voy a llamar hoy. Pues yo me guardo, aviso, me pongo en un sitio para estar tan inquietamente, pero ahora no voy a poner a despertar a mi pareja, que la tengo aquí al lado. A mi madre, que la tengo en la otra habitación. Al vecino, que lo tengo al otro lado de la pared. A ver, Paco, a ver, es que, a ver, no te molesto mucho más. Pero bueno, yo hago una llamada del ahorro y estoy regalando 100 euros, ¿vale? No es para que me hables de nada, que eso ya lo haremos otro día. Simplemente tienes que contestar una pregunta y yo te doy 100 euros. Dime, dime. La pregunta es, ¿cuál es mi apodo? El sin dientes, el sin dientes de toda la vida. Pues te has ganado los 100 euros, ¿eh? La verdad que sí. ¡Premio! Se ha llevado los 100 euros, porque ya es su de entidad y ha dicho sin dientes. Se ha llevado los 100 euros. Pues, Paco Pil, te acabas de llevar 100 euros, ¿eh? Frescos, ¿eh? Vale, vale. Ahora te paso el número de vuelta. No, no, pásamelo, porque... Bueno, vamos a hablar un día cuando hablamos por WhatsApp y has ganado 100 euros esta noche. Gracias. 100 euros para chocolate. Para chocolate. Pues buenas noches, Paco Pil. Vamos a hablar otro día. Buenas noches, quiero a la espera de que me llames para charlar más tranquilamente. Hablamos por WhatsApp. Buenas noches, eh. Asurdientes. 100 euros que ha ganado en la llamada del ahorro, Paco Pil. Buenas noches, Paco Pil. Chao. Bueno, pues se ha llevado los 100 euros, ¿eh? La madre que lo ha llevado a parir. ¿Ahora qué hago? Le tendré que dar los 100 euros, ¿no? Bueno, pues es la primera y la última... Bueno, la última vez que hago yo lo de la llamada del ahorro, eh... Ya ha ganado 100 euros, Paco Pil, porque lo ha adivinado. Nunca más en vuestra vida... O sea, yo puedo tener 300 años. Entonces, nunca más voy a sortear 100 euros, eh... Pero, vamos, ni de coña, ¿no? O sea, ni de coña. No me esperaba que Paco Pil acertara, ¿no? ¡Oh, Dios! Acabo de perder 100 dentadones. Voy a inventarme, para el día que le llame y hagamos... Y salga aquí su cara, voy a inventarme otro concurso donde si él pierde, me devuelve 100 euros. Y así los recupero, los 100 euros, ¿vale? Ah, he perdido 100 dentadones. Pero tranquilo, que ya me invento yo otro concurso para jugarme los 100 y que me devuelva Paco Pil los 100. Eso lo voy a dar, si alguno de vosotros piensa que yo le voy a dar 100 euros a Paco Pil, aunque haya ganado el concurso, es que va... Vamos, nunca.